Hoy más que nunca necesito de un consejo Papá, dijiste siempre que podía contar contigo Tú me dijiste que el amor alguna vez Me atraparía como ves entre su red Hoy me he encontrado con un par de ojos divinos Y una boca que provoca mi delirio Pero resulta que es ajena y hoy no sé ¿Qué diablos hago? Dime tú, ¿qué debo hacer? Muchacho mío, te has metido en un problema Amar así nunca ha sido cosa buena Habiendo tantas flores lindas por ahí Has escogido una flor de otro jardín Déjala pronto, no puedo No te conviene La amo Sé que debo apoyarte Y yo hacerte caso Pero el alma no quiere Hay otras damas Lo sé Aún eres joven Tal vez El amor es así Unas veces abrazas Y otras veces nos cierres Tú me dijiste que el amor es siempre bueno Papá Pero jamás te aconsejé un amor ajeno Y es que la amo Como hombre Tú me entiendes Perfectamente Pero así No te conviene Déjala pronto No puedo No te conviene La amo Sé que debo apoyarte Y yo hacerte caso Pero el alma no quiere Hay otras damas Lo sé Aún eres joven Tal vez El amor es así Unas veces abrazas Y otras veces nos cierres Que no tengas Gracias.